Hola, te saludo a tu amigo Marco González, tu diputado local de Morena en el Estado de Nuevo León. El día martes 30 de junio, en el Congreso del Estado, toda la bancada de Morena nos opusimos a una simulación en el tema de los derechos que deben de tener todas las mujeres en el Estado. Se debió haberse concretado una reforma de ley que daría acceso total, acceso absoluto, a todas las mujeres para encabezar los principales órganos del servicio público en el Estado. Pero lo que pasó es que las bancadas mayoritarias aprobaron una reforma a modo que hace que la paridad, o sea, los derechos que deben de tener las mujeres igual que los hombres, todo siga un sueño aquí en el Estado de Nuevo León. Es una paridad a medias, de migajas, pues no se aplica en lo absoluto como debe de ser. Por ejemplo, no se aplica en el Poder Judicial. Ahí cualquier magistrada que quisiera aspirar va a tener que esperar 10 o hasta 20 años. Ni en las secretarías del gobierno del Estado, ni en los municipios, ni en las candidaturas a las alcaldías. La bancada de Morena, todos nosotros rechazamos esto, que además va contra la ley federal que fue aprobada el año pasado, impulsada por el Grupo Legislativo de Morena en San Lázaro y por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma que se aprobó deja inconforme a las mujeres, que son más de la mitad de la población de México y de Nuevo León. Como hombre bien nacido, como nieto, como hijo, como hermano, como esposo y como padre de seis hijos, de los cuales cuatro son mujeres, sí estoy de parte de las mujeres. Pero no todo es negativo. Todavía hay un tiempo de corregir este gran error, porque esta reforma debe ratificarse en segunda vuelta. O sea que el Congreso deberá votarla próximamente, otra vez para que sea ya aprobada y sea una reforma constitucional. Yo invito al resto de las bancadas, sobre todo a las diputadas, que justamente este es el primer Congreso paritario, hay 21 diputados hombres, 21 diputadas mujeres, que rectifiquen, que piensen en ellas. Es el momento de que todas las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Todo se lo debemos a las mujeres. ¡Gracias!